Un incendio registrado la mañana de este miércoles en la Galería Felicidad del Mercado Campesino dejó varios daños materiales de consideración en el lugar. Que hemos tardado entre dos horas y media a tres horas en sofocar, con casi seis mil litros de agua y como 15 extintores, todo el personal de bomberos, un solo piso, un solo departamento que al parecer funcionaba como un comedor de lo que es el gimnasio que está en la parte superior. El incendio habría ocurrido a causa de una fuga de gas en una garrafa que posteriormente se incendió e hizo que el fuego se propague y gracias a la evacuación inmediata de las personas que estaban en el lugar no se registraron víctimas de gravedad, aunque un niño fue rescatado con quemaduras leves. Que ya producto de la combustión y de la propagación de un humo tóxico, él había inhalado y el fuego que estaba vivo afectó y el niño fue evacuado. En la zona no hay hidrantes de agua para la extinción de incendios, por lo que se emplearon extintores de la entidad bancaria Proden, ubicado justo al frente de la galería afectada. Además, los ciudadanos y propietarios de tiendas comerciales aledañas se vieron impactados por este hecho. Día así a las siete y media ha empezado a humear y después a los cinco o diez minutos ha reventado garrafas. Creo que la señora indicaba que había tres garrafas. Sí, entonces más bien llegó rápido bomberos, la policía y han logrado apagar.